Buenas tardes amigos, un saludo muy especial en esta ocasión para manualidadesmadera.com quien nos invita a participar en esta convención para darles demostraciones sobre las técnicas que traemos. En esta ocasión estamos con el producto Rosetta Industrial, un producto que lo traemos desde Bogotá, Colombia, donde les vamos a transmitir las diferentes técnicas que traemos para ustedes amigos. A continuación haremos una demostración en vivo con los productos Acryltela. Los productos Rosetta tienen una trayectoria de más de 35 años, somos una empresa pionera en el producto para las artes manuales. Estamos ubicados en Bogotá, Colombia, su fábrica en Funza, Cundinamarca. A continuación les explico la realización del proyecto, donde iniciamos con una acryltela blanca, lo colocamos en el espacio de la luz, vamos adicionando un color amarillo, cadmio, muy pegadito al blanco, para ir dando la ubicación de la luz. No toco el blanco cuando aplico el amarillo. Dejo un espacio libre, que ese va a ser mi foco central de luz. Utilizamos un pincel angular, no necesitamos un pincel muy, muy fino para la realización de proyectos en tela, donde vamos a difuminar, degradar la pintura. Ahora, puedo seguir con un color rojo, en este caso un 0.90. Y de igual forma, lo voy colocando muy pegado al amarillo y voy fusionando los tonos. Voy manejando el color más oscuro, muy debajo de la hoja. En este caso la hoja me está haciendo sombra. Entonces, puedo manejar un color mucho más oscuro. Bueno, puedo cambiar de pincel para ir trabajando alrededor del ombliguito de la manzana. A ver amigos, estos son técnicas muy fáciles. Simplemente aprendamos a ubicar los colores de el más claro al más oscuro. Después de que aprendamos a conocer y a ubicar los colores, es muy fácil la elaboración de cualquier proyecto que queramos realizar. Los productos Rosetta tienen varios elementos, varios productos que los utilizamos para tela, vidrio, madera. Tenemos acrílicos, pintura para vidrio, como los vitraceta, los vitraplón, para tela, como las acril-tela. Tenemos toda la gama de los textiles, como los perlados, los metalizados, los satinados, los gamusados y escarchados. Tenemos productos acrílicos, como el artístico, el acril-country, para manejar sobre cualquier superficie, menos sobre tela. En nuestra página web www.rosetta.com pueden encontrar la gran variedad de productos y tenemos distribución en varios países centroamericanos y suramericanos. Bueno, aquí amigos ya pueden ver cómo vamos terminando la manzana, voy ubicando las luces del centro o donde nace la rama de la manzana. Tengo un espacio de luz donde lo voy colocando blanco y amarillo y alrededor voy colocando el rojo o el burgundy. Voy haciendo una especie de fleco parando el pincel para lograr profundidad en el corazón de la manzana. Recuerden amigos, nunca contamino el espacio de la luz. Es mucho más fácil sombrear si me hace falta color que aclarar si me excedo. Al terminar el trabajo nosotros tenemos que termofijar el producto por el derecho y por el revés. Este producto goza de unas excelentes bondades, pues cuantas veces se lave no va a sufrir ninguna alteración si lo aplicamos correctamente. Recomiendo, es más conveniente que trabajemos sin agua, solo vamos descontaminando sobre un papel de cocina el pincel. Cuando yo termino mi trabajo, ahí sí procedo a descontaminar el pincel. Porque corremos el riesgo de dejar el pincel cargado con agua y el componente del producto textil puede bajar. Si nosotros utilizamos correctamente un producto textil, vamos a estar seguros amigos que no se nos va a alterar el color, no se nos van a bajar los componentes y tampoco se nos va a contaminar la pintura. Ahora para la ramita, coloco el color, puedo utilizar un negro en este caso pero en muy poquita cantidad y continúo en la carga del pincel sin descontaminar con un café, voy cargando de un tono terracota. A ver amigos, para una mejor ubicación con los colores, todos los productos Rosetta traen una numeración con su respectivo nombre de pinturas. A ver, aquí voy a manejar una hojita doblada, entonces comienzo con un verde, un verde oliva alrededor del doblez de la hoja. Puedo aplicar otra clase de verde, que es en este caso un verde 555, voy cargando un amarillo y un blanco en el mismo pincel para degradar hasta obtener un poco de luz. El pincel angular me ayuda a degradar los colores que tengo en el pincel sobre el proyecto. Si quiero un poco más de luz alrededor, manejo un poco de blanco en la misma carga con amarillo. Para el doblez, coloco un poco de blanco sin descontaminar el pincel. Y voy colocando un poco de amarillo al mismo tiempo con el verde 956, que es el verde oliva. Bien amigos, no necesitamos de mucha técnica para la elaboración de estos proyectos. Con un liner o un pincel más chico, si lo utilizo muy parado el pincel, puedo lograr hacer un correcto delineado y darle forma a la hoja sin demarcar demasiado el trabajo. Simplemente ligeros trazos, hago las nervaduras, muy suave, para que no me queden muy gruesas estas líneas. Bueno, seguimos con una hojita, donde puedo cambiar el tono de la hoja. En este caso trabajamos un Sting Light, es una técnica de más realismo. Voy fusionando los colores lo más rápido posible, para que no tenga algún tropiezo de que la pintura se me pueda secar y no me vaya a correr. Nosotros no utilizamos base, por eso tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Podemos manejar los colores directamente. De igual forma podemos trabajar sobre cualquier superficie, en la misma forma, si por ejemplo manejamos un acrílico y quiero que mi trabajo sea muy rápido, puedo manejar el producto con mayor rapidez, pues los acrílicos tienden a secarse mucho más rápido. Pero en este caso, las acrilteras me dan un poco más de tiempo para poder difuminar o degradar el color. Bien amigos, ya vemos como vamos terminando este trabajo, no tiene mucha complicación, pero su acabado se ve muy natural. Debemos manejar líneas sutiles para no marcar o dañar el trabajo. Y su naturalidad, su efecto de Sting Light nos va a quedar muchísimo mejor. El realismo lo transmitimos amigos en este proyecto. Si yo quiero darle un poco de profundidad a este proyecto, cargo en el pincel dos tonos de café, en este caso, un café y un terracota, y le doy un poco de profundidad. Si bien amigos, son técnicas supremamente fáciles, donde cualquiera de ustedes lo pueden hacer. Rosetta tiene permanente asesoría sobre los productos, donde les explicaremos para qué es cada producto, sobre qué superficie lo pueden aplicar y les enseñaremos muchísimas técnicas. Espero les haya gustado el proyecto amigos y nos veremos en una próxima. Recuerden, les hablo Araceli Gaitán.